¡Hola! Seguimos jugando a Yoshi. ¡Yoshi! Sigo siendo un gato. O sea, soy completamente... Nada sospechoso este gato que evita. Que se desliza. Madre mía, ¿es Lift? Referencia al archivo de las tormentas. ¿Es Lift? Se siente maravillosa. Y por eso se desliza. Mira, me ha leído el archivo. No tenía ni puta de lo que estoy hablando. ¿Allá abajo hay algo? Seguro, míralo. Yo lo sabía. Tin, 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 tin. En toda la boquita, titán. Aquí arriba hay algo. Es que lo sabía, tío. Eso me da rabia. Porque esas nubes son invisibles. Hasta que no pasas por encima, son invisibles. Y eso no debería ser así. Seguro. Ahí está. Hay algo. Oh, pero bueno Eh, eh Ah Pero Quiero huevos Pero bueno, quiero No Toma Esto es como el Castelvania Vale, la otra me va a dar rojas Seguro Son como las medusas Del Castelvania Pero bueno, están con Contada las dos que te vienen No vienen todo el raro Eh, sí, sí Eh Ah Déjame Pues macho, voy a venir diez veces más medusas Nubesitas de esas Necesito huevos Bueno Si estoy aquí Vienen huevos o no vienen huevos O sea, vienen huevos Vienen medusas o no vienen medusas Por favor Vale ¿Veis? Si es que Lo sabía yo Eh Vale Rojas, os lo he dicho Oye Llevo desde que vine Sin leer Tío Y me siento bastante sucio Por ello He bajado un montón el ritmo Joder Joder, aquí había diez millones de huevos Me cago en mi mamá Te he visto, chaval He saltado ahí para ver si había algo Espera, espera, espera Ya empezamos con los diez mil millones de secretos Yo soy buenísimo Eh Oh Tengo que pillar corazones, creo No por la vida Sino porque te dan Te dan al final el extra, creo Si llegas con veinte de vida Veinte de vida Espera, espera, espera Ah, pues no Pensaba que había algo detrás Lo de las monedas rojas Te juro que sigo sin entenderlo, tío O sea, es súper inconsistente ¿Me he saltado una ya? Me he saltado una No esperaba menos Te pillé, chaval Pero bueno Me acaban de joder A no ser que este me dé vida Que no tiene pinta Dios, dame vida, por favor Dame vida, coño Pues me jodo Me comí un carrón de la gran flauta Ah, te cuenta Haber tenido 20 de vida en algún momento Y ya está Porque no he llegado con 20 de vida Me han golpeado antes de llegar Yo quiero ver los trajes de esta zona, tío Es lo más importante al final Con Puchi otra vez Se viene No me gusta mucho Porque no lo puedes manejar muy bien Pasa encima Suba y ya está No sé, tío Un thick boy, eh Y ya está Si, tío Té, tío Me conozco Tía, tío Tía, tío Tía, tío Y ya está Tía, tío Tía, tía ¡Suscríbete al canal! ¡Un momento! Voy a poner aquí para tener más tiempo. ¡Dios! Es que es súper difícil esto, ¿eh? ¡Oh, está metido el milímetro, eh! Y esto no se lo puedes comer, ¿eh? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero bueno, me ha golpeado solo por... ¡Ven por culo, hombre! ¡Se viene! ¡Se vino! ¡Vamos, Puchi! ¡Oh, Puchi! ¡Mira que es el del abismo! ¡Dale, caña, Puchi, coño! ¡Vamos a andar con mierda, Puchi, eh! ¡Puchi! ¡Puchi es Dios! ¡Puchi es Dios! ¡Míralo! ¡Ah! ¡Espera, espera, 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 espera! ¡Toma! Me trajo la flor, favorito. Me voy a esconder. ¡Ay, mía, 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 sea de luz! ¿Se va a comer todo eso? ¿Que te vas a quedar ciego? ¡Puchi! ¡Puchi es Dios! ¡Eh, lo he visto! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Te casé! ¡Ay, Dios! ¡Buah, genial! ¡Pero bueno! ¡Oh, va! Solo tenía una. Opportunity. Y la he usado to the fullest. ¡Pero bueno! ¡Venga ya, hombre! ¡Qué falsote! ¡Oh, va! ¡Oh, va! ¡Oh, va! ¡Oh, va! ¡Oh, va! Espérate. A ver si podemos llegar desde la otra, porque desde esta no llego, ¿no? No. La otra es una más alta, igual, con un poco de suerte. No, pero no te vayas para allá, coño. Ahora tiene que llegar más. Espérate. Llego, ¿eh? Llego, ¿eh? Llego, ¿eh? Vámonos. Sí, hombre. Sí, hombre. No sé qué pasa cuando pierdes un traje. No me ha pasado nunca todavía. ¡Oh! ¡Pero bueno! ¡Madre mía! Este stun lock es imposible, este juego. Se van a quejar los periodistas también, de que es muy difícil. Me ha hecho un stun lock. Es que eso es ilegal, ¿eh? Hijo puta. Cómo me vendió, ¿eh? Se viene Puchi, míralo. Joder, chaval. Me he comido al grande y he cagado cinco huevos de golpe. Madre mía, la digestión que hace este pavo es increíble. Tendré que beber algo por ahí. Digo, igual aquí. Es que me las sé todas, ya. Me las sé todas. Espérate. Puchi, dale caña. ¡Ah, que me fue el comer! ¡Ja! Puchi. ¡No! Estoy bastante sata ahora mismo, ¿eh? Ah, vale, vale. Que Puchi se los carga, pero que es una bestialidad. Puchi se va a quedar ciego de comer azúcar. O se va a morir. Una de las dos. ¡No! 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 Mi hijo ha dicho, puta, quita el sonido, tío. Quiero decir, ya sabes a quién está apriendo, no sé. No es que sea la persona mejor hablada del mundo, no te voy a engañar. Quiero mis trajes. ¿Puedo hacer otro nivel todavía para ver los trajes? Tío. Líos con lianas, vámonos. Siempre te dejas una flor ya, tío. Ay, Dios mío. Yo esperaba una liana, de verdad. Me encanta como hay un montón de situaciones en las que... En las que te cuelgas de algo y dejas... O sea, esa cosa cae y tú sobrevives. Que es lo contrario que pasaba cuando con Mario pillas a Yoshi y lo dejas caer para tú llegar. Madre mía, como uso la gravedad, ¿eh? Súper happy. ¿Me pongo a ver a este señor del abismo o...? A tu casa. Que vuelven a salir, pero... ¿Pero esto qué es? Vale. Hace momento. Vale. Tío, pensaba que estaba yendo por algo secundario Pero no parece Segunda Segunda Vale, pues me he dejado algo abajo Perfecto Me pido el de arriba, eh Buah, he decidido bien Vaya, hay algo seguro No Qué raro que no haya una nubecita, tío Toma Tweet Get tuiteado Vale, para allá habrá algo, entonces Me han pillado ahí, eh Entiendo que por aquí están los secundarios Vale, pues los secundarios tienen que estar por el otro lado, entonces Ah, coño, esto es para parar La imbécil Oh, Dios He recuperado el traje Sí, hombre Hombre Tweet No A veces parece que va a haber algo, pero luego no hay nada Ahí hay algo Eso es algo, no me jodas Parece una diana, tío Necesito poder subirme en una... No Bueno Vale, espera Desde aquí Madre de Dios Como sea eso Algo me parto el culo, eh Ya está Madre mía, tío He visto algo súper secreto Y no me premiar una mierda Tweet Esos están como que ya odian la vida, eh Vale Vale Coño Ay, Dios Pero vamos Pero esto estaba calculadísimo, eh O sea, lo he hecho a posta totalmente Increíble Para variar me dejo una A ver los trajes Que es lo que yo quiero ver Lo único que me importa a mí son los trajes estos, eh A ver, ¿qué tenemos aquí? Bueno, igual me puedo pillar un biscuit de esos A ver si me toca un muffin, tío Venga, cinco A ver si tenemos suerte Con las nuevo boxes Con los loot huevos Puta mierda Macarrón Menta Oh De menta Perfecto Tarrina rosa Vaya puta mierda Voy a poner el El macarrón El que me había puesto antes O sea, he hecho En los primeros niveles Lo he hecho con el Yoshi Tren Luego he pasado al Yoshi Gato Y ahora vamos a hacer un Mira lo que cute Y me voy a guardar Los dólares Los Yoshi Dólares Para los siguientes trajes Diez tomadas Tengo sesenta y una Uh, spooky Le pones nombres puto random Por lo que veo, ¿no? Yo quiero ser un fantasma, tío Que me den un traje de fantasma Por favor Carrusel de emociones Joder Es como mi vida Yoshi Bastante worth lo de los trajes Que no valen para nada Pero Bueno, te dan resistencias Resistencias Como si fueran elementales O algo así Estos seres no merecen vivir, ¿eh? O sea, es que no sé Tienen patas y ya está Han sido los pocos Fuck No Yo lo he hecho perfecto Bueno Madre mía Me habría dejado ya la primera No, no Dame los dineros Que quiero comprar trajes Pero bueno Dame los dineros Allá al fondo será... Es que no sé, tío. Pues se lo hago secundario por allí. ¡Mare de Dios! ¿Dónde las aspas del molino difuminado hay un tesoro? ¡Aspas del... ¡Oh! Espérate. ¡Perfecto! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No sé por qué están tan pasivos estos, tío. Están ahí como esperando a morir. Es bastante triste. No hay nada aquí en medio. Es que a veces como aparecen cosas cuando pasas por ahí... Por arriba habrá algo. No hay nada aquí en... ¡Apá! 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 Me he caído Espera, espera Estaba ahí ¡Madre de Dios! ¡Uh! Es increíble, ¿eh? O sea, después me decís Pero aquí hay un nivel Vale, necesito huevos Vale, van después de la moneda ¡Ahora! Lo bueno, lo repito Que la dificultad de este juego no es pasártelo Es conseguirlo todo Todo, o sea, hay un huevo de cosas No solo en cada nivel Luego lo repites para pillar a los mini-puchis Tienes que comprar todos los trajes Y conseguir las cosas que te piden Al acabar cada mundo O sea, eso es lo difícil de este juego Y tampoco es que sea difícil Pero bueno Así funcionan estos juegos Desde hace ya un paro Por lo menos El anterior Yoshi era igual Con otra temática visual Pero La dificultad era conseguirlo todo Y ya está A ver los trajes Yo quiero ver los trajes Enseñame los trajes ¡Wow! El super especial ¡Una tumba! Perfecto Eso es lo que yo quiero Quiero morir Vámonos Me lo llevo a todos Era caud El puesto de palomita Que parecen huevos Pero bueno Ese puesto de huevos Un tapón, tío Bastante triste Zampasma Perfecto Raven De repente Un nombre en inglés ¿Por qué no? Bilbala El último va a ser el ataúd ¡Sarcófago! Eso es un ataúd Esto me representa Pero A muchos niveles Uh Spooky Ha sido decir Puesta de palomita Si no sé por qué Pero tengo que jugar A vecinos invasores De la Play 2 No sé ni qué juego es Vale, nada más Nos hemos puesto Un de esto temático Para el nivel Mira Soy un ataúd Cuidado, eh Que esto da bastante miedo Perfecto Bien Así te lleva para allá Te estoy viendo, chaval Saca la cabecita Para mí Oh Otro fat boy Joder Es que con esos cagas Madre de Dios No me las coins Compañero Ese sería el fantasma Ja Espera, espera, espera Abajo había algo Que no he visto Ah, Koi Eh No Vale, vale Bueno, me voy a comer No 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 me cuenta Estoy bastante triste Ahora mismo Coño Una puta llave Eh, puedo dar la vuelta Madre de Dios Perfecto Vale, yo enseñarlo con una manera gigante Hay alguna peli decente de miedo En En Netflix O en Amazon Video Que ayer noche Antes de irme a la cama Vi la mitad Tengo que seguir viéndola Porque en Netflix Están Regresos al futuro 1 Y Regresos al futuro 2 Que las vi en el viaje Porque me apetecía volver a verlas Pero no está la tercera Y me metí a mirar por curiosidad En Amazon Video Y estaba Y dije, pues mira Ya que tengo el Prime Y es la primera vez que he visto algo en Amazon Video Tío Ah Me ha golpeado ese señor Ahora Ahora Eh Ah, vale No No Estoy bastante triste Ahora mismo Rúbete Vale Un momento Que hay que llegar al cofre Y esto es bastante complicado Compañero Vente Joder, chaval Pero esa velocidad Estamos locos Vale Es que quiero que venga para acá Yo mover eso Tío Me ha quitado el traje Así no, eh Está coño Quería hacer eso desde el principio Pero bueno Espérate, a ver Necesito huevos, tío Aquí había huevos Pero bueno Cuando llegamos a un punto de control Me devuelven el traje Yo quiero mi traje Eh Espérate Yo no había visto nada, tío En Amazon Prime todavía Pero me dio por mirarlo Porque creo que entré en Amazon Y me dijo Amazon Prime Dije Amazon Prime Video Y dije, hostia Verdad Que nunca he mirado nada Y busqué Regresos al Futuro Y ya está a las tres Y por algún motivo En Netflix Solo hay dos La primera y la segunda Que vale La tercera es la peor Pero coño Quería ver la trilogía Una vez más Uy, la muerte Cuidado No me devuelve el traje Antes de subir Hay algo por ahí Vale El cofre Ok Hostia, que spooky, tío Como me han timado Toma, cepillo de rebote Y me ha saltado una Obviamente O sea, no esperaba otra cosa No es eso Pensaba que tenía que hacer eso Para bajar la otra Porque eso del techo Lo veis que se mueve Y digo Igual tengo que venir aquí Y simplemente Ah, igual hay que hacerlo aquí No No Bye 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 ¡Suscríbete! ¡Venga ya, hombre! ¡Madre mía, vaya rango! ¡Qué injusticia, eh! Vale, la idea es que abras esa puerta desde el otro lado, ¿verdad? ¡Hasta luego! Un momento. ¿Me ha parecido ver algo ahí o soy imbécil? Ah, pues no. O sea, hay un agujero pero no hace nada. Ah, vale, cae el bicho de ahí. ¡Ah! Ah, vale, cae el bicho de ahí. ¡Uh! ¡Qué bien! Tío, no lo hago aposta, que son difíciles las flores. Siempre me dejo una, tío. Yoshi el acróbata es un reto. Perfecto. Si es de disparar, estamos jodidos. ¿Qué? ¿Qué? Yo sí Con ese Yo sí, 15.000, vale Madre de suyo, buenísimo, ¿eh? Hostia, ¿me puedo agarrar ahí? Estamos locos Se viene ¡Pero bueno! Hijo de puta Yoshi, pedazo de mierda Vale, me he saltado el otro ahí Hostia, esto es súper difícil A ver, tampoco sabía a lo que me A lo que me enfrentaba, la verdad Le he cagado Le he cagado porque soy un desgraciado Vale, esto lo vamos a repetir ahora, ¿eh? Pero, pero, ¿esto qué es? Esto es súper difícil No Eran 15.000 Ahora me lo vuelvo a hacer, ¿eh? He perdido el traje Lo he perdido para siempre, no puede ser, ¿no? De verdad, no me he dado ni cuenta Voy sin traje Y así no puedo jugar, ¿eh? Menú ¿Tengo el ataúd? Ah, lo tengo, lo tengo, vale Pongo solo un circo Este es un traje especial Tiene más... Ah, el súper especial tiene más vida, coño El ataúd tiene menos Tiene tres, el sarcófago Hostia, que aquí... Que tienen stats los trajes Estamos locos Pues me voy a poner mi tren, tío Que el tren mola un huevo El tren es Dios Los trajes de Amiibo son los mejores No tengo ningún Amiibo Ni tengo intención de tener Amiibo Nunca en mi vida Vale, a ver si ya le he pillado A ver si ya le he pillado De todas maneras Vale, a ver si ya le he pillado Antes A ver si ya le he pillado antes Si le he pillado antes No se cuenta que le he pillado otra vez Espera, estoy cazando bien Me cago en mi puta madre A ver Toma Vámonos No se cuenta que le he pillado antes Justo qué le he pillado antes Esa que le he pillado antes No se cuenta que le he pillado antes Solo, también le ha blendado antes De lo que antes Bueno, entonces Ahora también puede ir para arriba, ¿eh? Eso es, madre mía, esto es... Hay un montón de caminos aquí, ¿eh? Tómalos todos para ti. Madre mía, espero que haya un traje de playa, ¿eh? Hostia, bombardeo, verás. Bombardeo bucanero. Estamos jodidos. Me pica la oreja y los ojos, no sé, tío. Hay antrax en mi casa o algo así. Yo sí. Y monos, ¿por qué no? Ah, pero el mono no lo transformas en huevo. No entiendo muy bien la biología de Yoshi, te lo juro, ¿eh? No sé, a los enemigos los transformas en huevos. Pero no a todos, solo a algunos. Ese tío va con gorra, es bastante guay. Ay, está sad. ¿Qué clase de metabolismo tiene que tener Yoshi para consumir algo y transformarlo en huevo a esa velocidad, tío? Y mira que las gallinas ya son rápidas haciendo huevos, que ponen como uno al día o algo así. Madre mía, eso es un Magicarpo. No, es un pez de Mario. Ay, pobrecillo. ¿Eso es colega o no es colega? Creo que es colega, ¿eh? ¿Es colega? Le tengo que pegar un leñazo. Ah, hay que darle la campana. No. Me estoy perdiendo, ¿eh? Coño, otro pájaro de esos del abismo, tío. Entras en el barco. Ah, coño, que había profundidad. No la he visto, tío. Se le tonto perdido. Lo otro es para soplar, seguramente. Ah, sí, se puede entrar. Ah, no, es para activarlo. Oh, campanazo. Ah, los monos son colegis, ¿eh? Míralos. Me están saludando. Perfecto. 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 Pues lo he hecho, vamos, floles. No tengo, no puedo lanzar cosas. Es el único importante, el resto son mierda. Ah, ¿que puedo disparar? Tien, nadie me ha contado las mecánicas de este juego. Que ya queda solo el primero para activar al otro. Yo no puedo jugar así, espérate. Vamos a volver a empezar, ¿eh? Porque ya estas mecánicas tan complejas. ¡Yo sí! No me las habían explicado. Tú, mono de mierda. Ven aquí. Tien, nadie me ha contado. 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 Realmente vale más la pena Acabar el nivel, de todas formas Porque todo lo que has pillado Lo mantienes Y la otra se ha perdido, perfecto Puedo matar a ellos Bastante difícil Sí, sí Eh Porque los monos me tiran bombas Tiri Eh Yoshi, tienes una sed de matar Eh, hay un mono de esos, eh Cuidado No puedo esperar a dejarme una, tío Hay algo ahí, eh Es que lo sabía Es que lo sabía Es que lo sabía No me quiero dejar La última flor Hay que montar el barco Como reutilizan mecánicas Eso es un pulpo que es un cubo No sé si estáis viéndolo de fondo Espérate que te estoy viendo compañero No sé si estáis viéndolo La última tiene que estar aquí Tenemos a la de cerca y de lejos Cuidado No sé si estáis viéndolo No sé si estáis viéndolo Toma ya Pues nada Bueno Ya he conseguido las flores Que es lo importante Patinaje en mar de hielo Uy hago este nivel y paro el episodio Que llevamos una hora De episodio Y tres horas en directo Yo sí Nunca hay nada detrás Esos pingüinos del fondo Son sospechosos Ah Después tiran hacia saco Y te haces el combo Sin apuntar ni nada Una vez que me has dado la primera vez Joder macho Te podrían explicar Estas duras mecánicas Porque yo no he sido informado Uy dios mío Se puede subir de esta ¿Verdad? Si es que Todavía que pasa Pues nada No se va abanar Pero el segundo Eso nos va a resolver Posadar Si No Pues nada Esan La va a pescar Me toca asustar o algo La va a pescar sí o sí Madre mía, qué crook Está feliz porque ha pescado algo Pero me lo he llevado yo Madre mía, el oso, ¿no? ¿Es un oso o una foca? Es una foca, ¿verdad? Es una foca, es una foca Yo creo Es un oso, parece una foca, no sé Yo qué sé, tío, no entiendo yo este Increíble diseño artístico Esto es una foca, ¿ves? Ya lo decía yo, no me hacéis caso Ah, hay que hacer que se caiga por el agujero La puedo empujar yo y ya está Y ya está Madre de Dios Esto es una imposibilidad, eh Pero bueno Policía Joder, quiero Coño, de la puta madre Espérate Sí, hombre Con tu papa No, no, no Se me han prometido monedas Bueno Pero no me lances Lo hace a veces O lo hace todo el rato Buenas noches ¡Buenos! No nos olvidéis. No estoy en algún momento. No pasa nada. Muchas gracias. Es un organismo. No lo puedo usar de Origins. No tienes que decirle. No tienes que darle una alentada. Seguimos para el C.O. No estoy. No tengo que tener que hazme la alentada. Lo he hecho de hacer esto una vez. Por favor, eso creo que habíamos hecho una alentada. Bueno, espérate. Bueno. ¡Madre de Dios! What a fucking legend. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! Joder, una moneda Tócate los cojones Es imposible este juego Quiero el flotador Es superespecial, tengo una tirada gratis 200, pero esto ya se está yendo de madre Tengo una gratis Get flotador, eh Ha sido la dorada, ¿no? Ha sido la dorada, creo ¡Toma! Inflón Tenemos nuevo traje Corre Increíble Terminamos el episodio aquí